Nuevo paso atrás para los controladores en su batalla judicial. El Supremo no ha admitido a trámite el recurso presentado por USCA contra el estado de alarma del pasado 4 de diciembre. El alto tribunal ha desestimado la demanda al considerar que carece de jurisdicción para tramitarla. El autocho público hoy concluye que la decisión del Ejecutivo Socialista de prorrogar el estado de alarma estaba avalada por el artículo 5º de la Constitución y además fue ratificada por el Pleno del Congreso de los Diputados. Fue este órgano el que autorizó el 16 de diciembre la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno después de que los controladores abandonaran las torres de control generando el colapso aéreo el pasado 4 y 5 de diciembre. El Supremo resuelva así el primero de los dos recursos presentados por USCA. El segundo, que tiene pendiente de resolver el sindicato, se dirige contra el real decreto que ordenó la militarización de los servicios de tránsito aéreo civiles. Los controladores alegan presuntas irregularidades tanto del procedimiento que siguió el Ejecutivo para aprobar los decretos como en los cuerpos legales en los que se apoyaban para dictarlos. Aún así, el sindicato podría recurrir al Tribunal Constitucional si estimara que el Real Decreto lesiona derechos fundamentales.